Adiós Se dijeron adiós El tiempo es exacto Pero su amor no Y hoy Se encuentran en todo El aire les quema Nosotros miramos de afuera Sol Te pedimos a vos Que cures la herida Que tiene su amor Es Señal distante Que agita las noches Cansadas de invierno ¿Dónde estará nuestro camino? Cuando el tiempo atrapó al destino Si tus besos son divino Déjalo ir Déjalo ir Que no se detenga Detenga Saber Es escuchar Palabras a tiempo Que no se dicen Palabras a tiempo Mar Dejalo ir No estés Saber No estés Que no se的en Dejalo ir No estés No estés O Sol, te pedimos a vos que cures la herida que tiene su amor, que cures la herida. ¡Gracias por ver el video!